Acompáñenme en un día de mi vida. Bueno, pues primero a la escuela, que es lo primero porque pues necesitamos estudiar, ¿ok? Entonces a caminar y hacemos nalga y pierna, nalga y pierna, nalga y pierna, todas las mañanas. Les enseño un poquito de mis clases. Estoy en business, voy a ser una businesswoman y es el parquetero de la universidad. Después me vine aquí a mi lugar preferido. Es el mejor lugar preferido de mi vida. Mira nada más, qué belleza. Pura belleza. Por eso estoy bien gorda, pero bueno, está buenísimo ñam ñam. ¿Y qué me falta? Porque nomás compré un pan, un cabecito, sí, esto me faltaba. Y pues ya lista para mi clienta. Llega tarde como siempre, pero pues me paga bien la muchacha. Y pues ella me dijo que quería que le pusiéramos cristales porque se le cajeron dos y pues ya está. Bye.